La capital europea de la cultura La cultura es una ciudad designada por la Unión Europea que durante el periodo de un año profundiza, abre y dinamiza su desarrollo y vida cultural Durante el 2016, Donostia San Sebastián, en el País Vasco fue elegida como capital cultural del continente Los organismos culturales pertinentes convocaron a un concurso abierto para la realización de intervenciones artísticas de carácter efímero en el espacio público donde tiras por la paz el proyecto que presenté resultó ganador Me incliné por una breve pero concisa búsqueda artística que tratará de afrontar en este documental algunas problemáticas relacionadas al debate sobre el arte contemporáneo en particular al rol del arte en las sociedades actuales y en algunos procesos de construcción como la paz y su reverso la guerra describiendo y especificando también algunos detalles de carácter técnico filosófico y artístico El puente de Mundais, construido a principios de este siglo se encuentra emplazado en un lugar estratégico ya que une las zonas de la estación principal del Eusco Tren en la ciudad es decir, la estación Amara y el área del campus universitario de Deusto Teniendo entonces en cuenta la afluencia de transeúntes que utilizan el puente a diario decidí darle al proyecto el carácter de espacio de agregación ciudadana con el propósito de ofrecer una experiencia artística comprometida socialmente y tratar que sea al mismo tiempo única y original Tiras por la Paz contempla también en manera prioritaria la importancia de la comunicación entre el arte contemporáneo y la sociedad evidenciando y profundizando el rol de cada una de las partes en cuestión Tenemos contemporáneamente una especie de macro proyecto llamado Milla por la Paz que es un recorrido expositivo de unos 1600 metros aproximadamente una muestra al aire libre que incluye un vasto marco de actividades culturales como teatro, cine encuentros y visitas guiadas que apuntan a una reflexión de la ciudadanía en torno a los conceptos de paz y guerra La exposición Milla por la Paz parte de la idea del río como metáfora una frontera natural y los puentes como elementos construidos para superar esta división geográfica Toman protagonismo en este proceso entonces los dos puentes involucrados es decir, el puente María Cristina con la instalación Proyecto U y el puente Mundais con tiras por la paz Considerando los criterios culturales planteados en Milla por la Paz determiné que la instalación que iba a llevar a cabo tenía que ofrecer inexorablemente la posibilidad de poder participar activamente en su construcción siendo al mismo tiempo esta dinámica con el público una herramienta alternativa de aprendizaje, de encuentro y de colaboración De este modo, la ciudadanía donostiarra se convierte en artífice y protagonista de una obra de arte contemporánea promoviendo una cultura de código abierto y de dominio popular Paz, guerra, heridas, mar, río son los paradigmas a destacar Unas 20 personas entre organizadores, equipo técnico y sobre todo voluntarios se vieron involucrados durante casi una semana en la construcción de tiras por la paz Un proyecto de esta magnitud sería impracticable sin la ayuda de estas figuras Unos 4.000 metros de filme extensible y otros 5.000 de cinta adhesiva con filamentos por su semejanza a un apósito fueron utilizados para envolver para medicar la parte superior del puente La estructura arquitectónica de las barandillas y de los pasamanos me sugirieron cómo ejecutar esta parte de la obra y cómo proceder con la envoltura para el embalaje La selección del material responde a una fiable y responsable viabilidad de la intervención ya que el plástico garantiza su durabilidad y conservación siendo prácticamente inmune durante los meses que estará exhibida a agentes atmosféricos como lluvia, sol y viento que sobre todo en esta zona parecen volverse más reiterativos y obstinados que en otros lugares de la península ibérica Algunos seguramente se plantearán cuestiones relacionadas al uso del plástico y todo lo que ello conlleva para el entorno ciudadano Al respecto puedo afirmar que si todas las instalaciones artísticas se privaran del uso de materiales artificiales no se pondrían en evidencia o al centro del debate postulados como ecología medio ambiente o consumismo De hecho tiras por la paz en lugar de obviar estos temas intenta reformularlos analizarlos confrontarlos con la realidad y descubrir eventuales insuficiencias para así intentar corregirlas o mejorarlas A tal efecto es útil aludir a un ejemplo explícito de la segunda mitad del 900 Una de las figuras fundamentales del Lendart Robert Smithson a finales de los años 60 propuso Island of Broken Glass un proyecto que tenía como objetivo cubrir con vidrio roto toda la superficie de una pequeña isla rocosa frente a las costas de Vancouver en Canadá Cuando los ecologistas expresaron su descontento Smithson respondió con una frase terminante y significativa para un artista contemporáneo como yo La experiencia estética es importante solamente cuando es riesgosa La isla de vidrio entonces no trataba de salvaguardar alguien o algo sino que denunciaba la situación ecológica del momento Durante mi estancia en Donostia San Sebastián se me sugirió visitar una emblemática escultura de la ciudad Se trata de la obra Paquearen Usoa es decir Paloma de la Paz del artista vasco Néstor Basterrechea Enclavada frente al mar se plasma con todo el entorno de la playa de la Surriola La obra La obra de aproximadamente 7 metros de altura posee una estructura de hierro cubierta de polistre blanco para soportar los embates del tiempo como la erosión del salitre marino y el impetuoso viento que en aquellas zonas se vuelve protagonista Tomando distancia de consideraciones estéticas la escultura de Basterrechea evidencia claramente la voluntad de convivir en paz y su consecuente búsqueda en un periodo donde el diálogo se ofrece como alternativa posible Volviendo al puente Mundais resulta indispensable evidenciar la presencia de las tiras de poliéster en la parte inferior de la estructura como si éstas quisieran tocar el río Urumea y establecer contacto a efectos de vincularme mejor con las diferentes fases de la obra examinar decidir y seleccionar los cortes de material visité la empresa Druk en un polígono industrial situado a las afueras de la ciudad la solución fue cortar largas tiras de tejido poliéster blanco que fueron colocadas de cara al puente María Cristina evocando un diálogo visivo entre las dos instalaciones del recorrido Milla por la Paz 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 Otro registro importante del proceso del cual no se puede prescindir fue la colocación de marcadores o rotuladores indelebles sujetados con cuerdas trenzadas y reforzadas. Con ayuda de los voluntarios, los dispusimos en ambos pasamanos del puente, estableciendo una distancia de uno, dos metros entre cada uno. A través de carteles explicativos, exhortamos a los visitantes y peatones que manifestaran por escrito reflexiones atinentes a la paz. Esta acción participativa converge también en la locución latina epístula non erubesit, es decir, que una epístula, una carta no se sonroja, no se avergüenza ni se ruboriza. La escritura ayuda a exteriorizar sentimientos y emociones que a veces cuestan ser expuestos verbalmente. Para encuadrar tiras por la paz, resulta oportuno aproximarse a la perspectiva cultural elaborada por el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas. El historiador y crítico de arte Luigi Bernardi, quien fue mi profesor de Historia del Arte Contemporáneo y tutor guía de mi tesis final en la Facultad de Bellas Artes de Florencia, me sugirió considerar el concepto de acción comunicativa formulado por Habermas, específicamente cuando habla de una ética del diálogo, referida a la esfera pública como espacio de encuentro y debate de opiniones divergentes. Para el filósofo, lo que cuenta es la interacción, la capacidad de suscitar interrogantes, discusiones, de organizar la controversia y los puntos de vista. Con tiras por la paz, quise tomar distancia del arte moderno o de un arte centrado en sí mismo, restringido en una dimensión disímil a nuestras experiencias cotidianas. Me refiero particularmente al arte autorreferencial, que se basaba en el simple encuentro de un espectador y un objeto físicamente determinado. Si pensamos a un arte donde la acción comunicativa de Habermas o la interrelación social encuentran terreno fértil, en lugar de percibirla como objeto físico, advertiremos entonces la dimensión creativa de procesos comunes y compartidos, en el marco de un modelo de diálogo que puede ser vivido también como experiencia estética. Y es precisamente que participando, interrogándose, el público construye la ética del diálogo, y al mismo tiempo abre las puertas a un arte distante del concepto tradicional de arte público que implicaba la instalación de una obra en lugares administrados por las autoridades institucionales en cuestión. Concluyendo el análisis de la obra, puedo destacar que el arte de hoy confirma nuevamente su vocación de ir más allá de la cornisa. Del marco. En otras palabras, beyond the frame. Esta situación indica el arte que sale del marco y se presenta, se propone al mundo, lo invade. La expresión inglesa tiene su origen en la famosa muestra Within and Beyond the Frame, del 1973, de Daniel Buren, en la Weber Gallery de Nueva York. Para la ocasión, el artista francés expuso una serie de telas a rayas verticales que, desde el interior de la galería, colgadas en lo alto, salían hacia afuera. Buren invitaba a reflexionar sobre cómo las galerías y museos valorizan el objeto, una vez que se encuentra en su interior y no afuera, donde dicho objeto, en este caso las pinturas, se presentaban por lo que eran, telas sin un alma institucional. Es también a raíz de este argumento que, tiras por la paz, intenta definir nuevamente las coordenadas culturales y visivas de nuestro tiempo. Hoy, el mundo como imagen, suplantó totalmente al mundo como texto. La proliferación de nuevas tecnologías, resultado de una revolución digital sin precedentes, nos demuestra que vivimos inmersos en una cultura visual que se globaliza cada día más, y donde gran parte de nuestras vidas pasa siempre por la pantalla. En conclusión, tiras por la paz, sugiere que hay que volver nuevamente a la pluralidad del mundo y recorrer nuevos caminos de convivencia entre culturas. El arte debe ser fautor de todos estos procesos. El arte debe ser de todos estos procesos. El arte debe ser de todos estos procesos.